Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pie de queso sin horno. Para nuestra receta necesitamos 150 gramos de galletas vainilla, 90 gramos de mantequilla, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una lata de crema de leche, 190 gramos de queso crema, dos cucharadas de granetina y un cuarto de taza de agua. Comenzamos triturando las galletas. Al vaso de la licuadora pondremos todas las galletas y licuamos hasta que nos quede molido. Ya ha triturado nuestras galletas, entonces ahora llevamos a derretir la mantequilla. Ya ha derretido la mantequilla, ahora agregamos en las galletas. Ahora mezclamos hasta que la mantequilla lo humedezca por completo las galletas. Vamos a ayudarnos con nuestras manos para que se integren muy bien. Y miren, más o menos así, como una masita nos tiene que quedar. Miren, ya ha integrado la mantequilla, la galleta pondremos en este molde. Ahora esparcimos la galleta en el fondo y por los bordes. El tamaño del molde es de 20 centímetros de diámetro. Ahora presionamos con un vaso para que se comprima y no quede suelta. Amigos, recuerden que abajo en descripción encontrarán la cantidad de ingredientes. En estos momentos aprovecho pedirles que si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y también pueden compartir con sus amigos y por sus redes sociales. De esa manera apoyarían al canal. Ya lista la base del pay, llevamos a la refrigeradora para que la mantequilla endurezca y tenga una buena textura al momento de partir. A continuación hidratamos la grenetina. Vamos a agregar un cuarto de taza de agua. Ahora mezclamos muy bien. Ya ha disuelto la grenetina, entonces dejamos reposar durante 10 minutos. Ya ha hidratado la grenetina, enseguida llevamos al microondas hasta que se derrita por completo. También pueden llevar a baño María. Una vez derretido la grenetina, comenzamos con la elaboración de nuestra mezcla. Al vaso de la licuadora pondremos la leche evaporada, la crema de leche, enseguida pondremos el queso crema. También vamos a agregar la leche condensada. En esta ocasión estoy utilizando la leche condensada casera. Si desean preparar la leche condensada casera, encontrarán en mi canal. Agregamos la leche condensada. Esta leche condensada es muy fácil de preparar y solamente se requiere dos ingredientes. Y por último, agregaré un poquito de esencia de vainilla. Esto le va a dar un sabor muy delicioso a nuestro postre. Ahora licuamos y mientras vamos licuando, vamos a agregar la grenetina, en forma de hilo. Una vez listo nuestra mezcla, vertemos al molde donde está la base de nuestro pie. una vez listo, llevamos a la refrigeradora durante dos horas. Pasaron las dos horas, entonces ahora desmoldamos. y miren esta delicia. Para darle un toque final, le pondremos unas fresas. así es como nos ha quedado nuestro pie de queso. Ahora a probar esta ricura. Tiene una textura suave y cremoso. Está súper delicioso. Háganlo, sé que les va a encantar a toda su familia. Si es así, no olviden de suscribirse y compartir por sus redes sociales. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Besitos para toda la gente que me siguen día a día.